Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente. Como pueden ver, ya estoy en otro lado, estamos en México. Acabamos de llegar, de hecho, por eso estoy haciendo la transmisión a esta hora. Algunos dirán, bueno, estaba esperando el Club de la Mente y todavía no comenzaba. Pero no se va a romper el récord nunca, señoras y señores. Estamos haciendo el récord mundial por leer mil libros en mil días e inspirar a millones de personas en el mundo. No podemos parar eso, es lo primordial ahora mismo en mi vida. Además de cosas muy importantes, pero es muy importante mantener este reto para mí. Hablemos entonces del tema de hoy, ingeniería, reingeniería de tu negocio. Reingeniería de tu negocio para llevarlo al siguiente nivel. Este es un libro de James Champi, se llama Ex Reingeniería, de hecho su libro, Ex Reingeniería de tu Corporación. Pero yo le he titulado Reingeniería del Negocio. Y es que constantemente tenemos que analizar los diferentes cambios, mejoras, actualizaciones en nuestro negocio para que siga sobreviviendo, siga avanzando y siga llegando al siguiente nivel. Es la realidad. Si tú no estás constantemente cambiando y mejorando tus procedimientos, pues otras empresas sí lo están haciendo. Están reduciendo sus costos, están aumentando su productividad, están aumentando sus ventas, están mejorando su tecnología y su infraestructura constante, constante, constantemente. Aquella empresa que actúa de buena manera y mejora sus procesos constantemente va a tener un tremendo resultado y va a crecer todo el tiempo. Aquella empresa que no actúa de manera adecuada, que actúa de manera irresponsable y que además no mejora sus procesos constantemente, en poco tiempo va a ser una empresa obsoleta totalmente. Igualmente es con las personas. Aquella persona que tiene buenos hábitos, buena actitud, buen comportamiento y se mejora constantemente en sus procesos, el resultado es una persona productiva. Por otro lado, una persona que es irresponsable y en productiva no cuida sus procesos y mejoras, pues en poco tiempo va a ser una persona inútil. Entonces veamos, ¿cómo mejoramos a nuestra empresa? Hay tres elementos en los que tienes que hacer reingeniería. Y si tienes una pregunta, aprovecho y quiero responder algunas preguntas de todos ustedes. Ayer me estaban haciendo unas preguntas muy interesantes y me llama la atención poder responder preguntas al respecto de negocios, que me gusta mucho ayudar a la gente en ese sentido, en los negocios. Ya que para eso yo leo la información, para poder compartirla contigo. Imagínate entonces que hay tres elementos que conllevan una empresa. El primero es la propuesta de marketing. El segundo son tus sistemas de venta. Y el tercero son los procesos internos. Anótalos. El primero es la propuesta de marketing. El segundo son tus sistemas de venta. Y el tercero son los procesos internos. Si tú aprendes a mejorar eso y hacer una reingeniería para que cada vez, cada uno de estos sea mejor y mejor y mejor, eso es lo que conforma tu empresa. La verdad es los procesos de venta para poder generar, más bien los procesos internos que son todo el funcionamiento, cómo lleva la empresa. Pero por otro lado, existen los sistemas de venta y la propuesta de marketing. La propuesta de marketing atrae personas interesadas. Los procesos de venta convierte a esas personas interesadas en clientes. Y los procesos internos hacen que la empresa pueda entregar el producto de manera adecuada y realmente mantenerse operando con productividad y eficiencia. Fíjate entonces qué importante es saber analizar y hacer una reingeniería de los procesos de tu empresa. Lo más interesante es que muchísimos empresarios y emprendedores ni siquiera conocen que estos son los tres procesos que debes analizar. O las tres áreas de tu empresa, la propuesta de marketing, los sistemas de ventas y los procesos internos. Es lo que constantemente, según este autor James Champi, debes analizar y obviamente tiene todo el sentido del mundo. Te pregunto entonces, ¿tú ya tienes claro cuáles son esos tres elementos en tu empresa y cómo funcionan? Primero, tu propuesta de marketing. Es decir, ¿qué es lo que estás ofreciendo? ¿A qué mercados distintos lo estás ofreciendo? ¿Y para qué sirve? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? ¿Para quién es? ¿Y para qué sirve? Eso es una propuesta de marketing en lo más sencillo posible. Digamos que yo lo estoy ofreciendo, como ahora de hecho nosotros hicimos el catálogo que tenemos hasta el momento de todos los productos y servicios que ofrecemos. Y primero dijimos, ¿quién es nuestro mercado objetivo? Como le llaman algunos. El mercado objetivo es pues emprendedores, empresarios, networkers y también influencers y personas que quieren ser marca personal famosa. Entonces, emprendedores, empresarios, networkers y también influencers. Esas son a las personas que llegamos. A los emprendedores les podemos ayudar a crear sus negocios y a generar ingresos con diferentes modelos de negocios que nosotros tenemos. A los empresarios les podemos ayudar a incrementar las ventas con asesorías, servicios, creación de material, creación de marketing, estrategia o servicios distintos para generación de nuevos prospectos. A los networkers les podemos ayudar. De hecho, en el último año he trabajado para mucha gente de network marketing. Yo no estoy en network marketing como tal, ni es mi industria en concreto, pero sí apoyo a muchos líderes de diferentes network marketing, incluso a muchos dueños de diferentes empresas de network marketing, a crear sus sistemas automatizados para generar prospectos constantemente hacia sus negocios, para generar personas que les están diciendo, hey, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser parte de este negocio. Y por último, estamos hablando de influencers y profesionales que quieren conseguir clientes, ya sea de manera individual o vender sus propios infoproductos digitales. Cuando hacemos todo esto en conjunto, decimos que tenemos una propuesta de marketing clara. Somos una empresa que ayuda a las personas a vender sus productos y servicios por internet a través de conocimientos y servicios diversos para emprendedores, empresarios, networkers y influencers que quieran sacar sus productos a la venta. Fíjate entonces, eso es una propuesta de marketing clara. Tú tienes una propuesta de marketing así de clara, si no la tienes, debes diseñarla y si la tienes, ojalá puedas hacer una reingeniería. Esto que yo te acabo de decir es algo que recién estoy diseñando, sin embargo, yo he tenido una propuesta de marketing clara siempre, pero debemos hacer una reingeniería constante para pulir el hacha, literalmente, pulir la manera en la cual estamos llegando hacia los prospectos. Luego de esto, hablemos de la optimización de los procesos de venta, que fue la segunda cuestión que te dije. Primero, optimización de tus propuestas de marketing. Segundo, optimización de tus procesos de venta. ¿Cuáles son los procesos de venta? ¿Qué es lo que ve un cliente desde que levanta la mano y dice, yo quiero ser parte de esto o yo quiero tener más información del producto? Hasta que ha terminado comprando un producto. ¿Cuál es el proceso por el cual pasa? Digamos que el proceso es, ve un anuncio de publicidad en Facebook, deja un comentario, un robot de Facebook le responde inmediatamente. Este robot le manda un video informativo y abajo va un WhatsApp, envía un WhatsApp hacia un teléfono y un robot le responde automáticamente. Luego de esto, hay un seguimiento, una llamada por teléfono y en ese momento se hace el cierre de ventas. Entonces, ¿tú tienes un sistema de prospección, venta y cierre organizado de esta manera? ¿Sí o no? Porque si no lo tienes, necesitas hacer una reingeniería de tu proceso de ventas para que pueda operar con esa máxima eficiencia. Como te lo digo, esto que te acabo de comentar ahora mismo, de hecho es una de las maneras en las cuales nosotros vendemos y comercializamos nuestros productos. Y es algo que recién estamos empezando a utilizar. Todas estas tecnologías que te he dicho, el robot yo lo he usado por un lado, el WhatsApp lo he usado por otro lado, el robot de autorrespuestas lo he usado por un lado, la publicidad. Pero todo integrado genera un resultado mucho más efectivo, mucho más eficiente y tienes menos esfuerzo y más resultado. Por lo tanto, mientras más te esfuerzas, multiplicas tu resultado. Para eso sirve hacer una reingeniería y un constante análisis de tu negocio. Te pregunto entonces, ¿ya tienes esa reingeniería de tu propuesta de marketing y de tus sistemas de venta? Y por último, procesos internos. La verdad es que cada empresa tiene muchísimos procesos internos, pero por comentarte algunos, viene desde el área de los recursos humanos y las relaciones humanas. Cómo te llevas con tu equipo, por ejemplo, cómo trabajas con ellos, si todos están con la mejor tecnología, con la mejor herramienta. Por ejemplo, ahora yo acabo de comprar equipo para una de las personas que llama por teléfono a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque el equipo que tenía no era el mejor y debe tener un mejor equipo, con la mejor tecnología para poder atender de la mejor manera. Procesos internos entonces son todas aquellas cosas. Cada empresa tiene diferentes procesos internos, procesos legales, procesos contables, procesos financieros de toda índole. También haz una reingeniería de estos. No te voy a hablar en gran detalle de esto. Primero, porque no es mi especialidad. Mi especialidad es el marketing, las ventas y la automatización de procesos por internet de mercado y ventas. Y además que cada empresa tiene distintas, distintas cosas. Saludos, Lee. Saludos, Juan. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué les ha parecido la información hasta ahora? Esto es un libro de James Champi. Y fascinante información, la reingeniería de tu negocio. Si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, vas a tener que hacer un análisis constante de tu propuesta de marketing, de tus sistemas de ventas y de tus procesos internos. Si ni siquiera sabías que esos son los tres elementos, más aún. Y si ya lo sabes, ahora que ya lo sabes, implementalo. Déjamelo aquí debajo en tus comentarios si lo estás usando, si no lo estás usando, si te es útil, si no te es útil. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mis libros en mil días. Hasta mañana.